Creo que esto ya está grabando, creo que ya estoy en directo, no sé, bueno. Hola, bueno ya vais entrando por aquí, os he atacado por sorpresa. Bueno, he decidido hacer este directo porque me llegaron algunos mensajes que me hicieron pensar mucho, me hicieron acordar mucho de mis procesos de fertilidad, de todo lo que yo hacía en ese momento, de lo que he pensado cuando he estado leyendo los cursos del bundle, ¿vale? Esto no es un directo para vender bundle, ¿eh? O sea, lo tenéis que tener muy claro, ¿vale? Ha salido a raíz de eso, ¿vale? Y como todo, pues me hace reflexionar porque yo soy muy de darle a la cabeza. Y pensé, pues, esta mañana he pensado que estaría bien hacer un directo para hablar de esto, ¿vale? Haber recibido mensajes diciéndome que el bundle está genial, que qué chulo, que tal, ojalá estuviera embarazada, ojalá tuviera ya mi peque, lo compraría seguro. Pero no quiero gafar el tratamiento, no quiero llamar a la mala suerte, ¿no? Tengo la superstición de que si compro el bundle o lo que sea, pues, y todavía no estoy embarazada o todavía no tengo mi bebé, pues me va a traer mala suerte, ¿no? Os entiendo, os entiendo porque yo hacía lo mismo, ¿vale? Yo hacía exactamente lo mismo. A mí me regalaron, cuando empecé con los tratamientos de fertilidad a los 33 años y decidí que iba a ser madre en solitario, les pedí para Reyes, a mi familia, que me regalaran libros de embarazo, ¿no? De niños, de crianza, de no sé qué, de tal. Y me regalaron, pues, tres o cuatro libros que yo guardé durante unos cuantos años. Me los llevaba para arriba y para abajo, en este piso, en el otro, ahora a Italia, me los llevaba por el mundo, ¿no? Hasta que en uno de esos arranques de me cago en todo lo que se menea, no sé cuántos negativos llevaba ya, cogí los puñeteros libros y los tiré a la basura directamente. Y ya no quise saber nada más de nada. Esperaba quedarme embarazada para leer esos libros, ¿no? Pero yo los tenía ahí, los veía. Una amiga también que tuve, que ya no tengo contacto con ella, me regaló un pijamita y también lo guardé durante años. Una vecina de mi madre me regaló unos chupetes. Esto es lo único que no tiré, lo de la vecina de mi madre, porque es una vecina de cuando yo era pequeña, digamos, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que entiendo perfectamente lo que sentís, porque es lo que yo sentía, ¿no? Yo llegué a unos límites, o sea, yo llegué a unos límites de gilipollez máxima, de decir, yo qué sé, ir en coche y decir, si el próximo coche que pasa tiene matrícula par, es que me voy a quedar. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho, pero yo lo he hecho muchas veces, muchas veces. Al final era como, buscaba señales por todas partes, por todas partes. Quería evitar cosas, no sé, unas cosas tan absurdas, tan absurdas. Obviamente, si el resultado no me parecía bien, lo repetía. Lo repetía. Uy, que era par, uy, que era impar, uy, que no sé qué. Espera, a ver, a ver, el próximo. Si el próximo coche es de una tonalidad de colores fríos, tal. Esto es frío o caliente. No, espera, repito, repito. Súper cutre. Pero yo necesitaba ver señales, de alguna manera, ¿no? Es tan absurdo todo, tan absurdo. Ahora me doy cuenta, cuando he estado leyendo todos los cursos, estas semana y media que he estado como una loca leyendo cursos, y escuchando, y viendo vídeos, y apuntando, este sí, este no, esto, 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 lo otro, pros, contras, tal cual, ¿no? Mirando, pensando en vosotras, en lo que os podía ir bien y no, ¿no? Ya os he dicho que una de vosotras hoy, en los stories, me ha preguntado, ¿hay algún curso en el bundle dedicado a los tratamientos de fertilidad? Y yo he dicho, hay. Hay una cosa que a mí no me ha gustado, y por lo tanto no la recomiendo, ¿vale? Yo recomiendo el paquete de cursos, porque me parece una gran cosa, es súper completo. Hay cosas que van bien para el tema de infertilidad, para el tema de búsqueda de embarazo, todas estas cosas, va bien. Pero yo personalmente hay dos cursos que no haría, ¿vale? Que no pagaría ni un duro, ni un euro por ese curso, ¿vale? Hay dos, dos, ¿vale? Uno porque no me gusta, que es este, que os he dicho, y el otro porque no va con mi manera de ser, digamos. O sea, yo no soy así, ¿vale? Pero para quien le guste, pues a lo mejor es la caña de España, ¿sabes? O sea, genial, que estos son cosas súper personales, ¿vale? Pero bueno, a verlo, a hilo, ¿vale? Después ya decidís, pero de 75 cursos, uno que no vaya a recomendar, que dices, o dos, ¿sabes? Es como una tontería, ¿no? Lo importante es que haya contenido de calidad, y por eso os recomiendo, ¿vale? Cuando estaba viendo todos estos cursos, y tomando apuntes, y diciendo esto sí, esto no, esto por aquí, esto por allí y tal. Me di cuenta de una cosa. Y esto os lo he comentado a alguna de vosotras que me habéis escrito por privado. Me di cuenta de que cuando estamos en búsqueda de embarazo, las que pasamos por todo esto, ¿eh? Las que dicen a su pareja, ay, quiero tener un bebé, amor, no sé qué, y nos vamos a vacaciones, y nos quedamos embarazados, y volvemos ya con el bombo. No, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo y mucho menos, ya lo sabemos. Pero las que pasamos por todas estas cosas, ¿vale? De años, de intentos, de negativos, de abortos, de la Biblia en verso, ¿vale? Nos centramos, nos focalizamos en el positivo. En la beta positiva. Ese es nuestro objetivo número uno. O sea, al final es como, yo quiero la beta, la beta, la beta, bueno, yo de hecho, de hecho, más que esto. O sea, yo en mi proceso, como siempre me venía la regla antes de hacer la beta, mi cosa era llegar a hacer la beta. O sea, yo jamás me hice un test de orina. Jamás. Porque nunca llegaba a poder hacérmelo. Y os diré más. Cuando finalmente me quedé embarazada y la cosa iba bien, pensé, me lo hago. Por la cosa de tener el test de orina y que salga positivo. O sea, tenía esas ganas enormes toda mi vida pensando en el test de orina en casa, como cualquier cristiano se lo hace. Y con el test de orina positivo en mis manos, aunque tuviera la barriga ya enorme. ¿Cuántas veces lo pensé? Pues no me lo hice jamás para no agafar el embarazo. Tenía pánico. Tenía pánico a que el destino me dijera, ¿tú querías el test de orina? Pues ahora te va a pasar algo malo. Y no me lo hice. Me quedé con las ganas. ¿Vale? Hasta ahí llega el miedo. Hasta ahí llega el miedo. ¿Vale? Entonces, bueno, haciendo todos estos cursos y tal, me he dado cuenta de que cuando yo estaba en los tratamientos, y todas estamos en estos tratamientos, nos focalizamos en la... Yo, en mi caso, era llegar a hacerme la beta. Después era que la beta fuera positiva, obviamente. Cuando ya tuve la beta positiva, me focalizaba en cada ecografía. Era como una meta que tenía que pasar esa meta, ¿no? Y toda mi concentración, todo mi tal, era cuidar de mí y pensar en la ecografía, y en tal, en los análisis, en no sé qué, y tal. Y era como... Y llegar a cuando, si hay un embarazo prematuro, que el bebé ya pueda sobrevivir por sí solo, que no sea demasiado pronto, que tal. Y era... Es todo una agonía. Todo una agonía. ¿Vale? Ayer en el directo que hice con Virginia, ya tengo una estrella, que nos emocionamos las dos muchísimo, porque su recorrido es bestial. Bestial. O sea, a mí me decís que soy una campeona. No. No. Ella es una campeona. Y el recorrido mental que ella ha hecho, emocional que ella ha hecho, es increíble. Yo no conozco a nadie que haya pasado por lo que ella ha pasado y que pueda hablar de esto como ella habla. Y que tenga ella una visión como ella tiene. O sea, es que nadie, no conozco a nadie, ¿no? Pues pasamos por estos embarazos y nuestro objetivo y todo es ese, ¿no? Entonces llega el bebé. Llega el bebé. Y entonces empieza la fiesta. Porque nos pensamos que lo duro es llegar a la beta. Lo duro es pasar el embarazo. Lo duro es el parto. La fiesta llega después, cuando tienes a tu bebé en brazos y durante todo este tiempo no has mirado nada de nada porque no querías gafarlo, porque no tenías la cosa mental. Yo es que a mí ni se me pasaba por la cabeza. Tengo una amiga que me decía cuando estaba embarazada lee ahora lo que puedas porque después no vas a poder leer. Va a ser demasiado tarde. Y yo pensaba, ¡puf! ¡Qué exagerada! A ver, tía, leer, coño, leer, que yo llevo leyendo toda la vida. Pues tenía razón. Porque ahora para leer tengo que leer, pues eso, hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4 de la mañana. Tengo que leer. Que no he hecho porque era un proyecto para el perfil, para vosotras, que es una cosa que para mí era importante y lo quería hacer bien y quería aportar algo que realmente funcionara y que realmente sirviera. No quería aportar chorradas, ¿vale? Pero si no, si es leer para un hobby mío, no lo hago. Yo no leo desde hace la tira y media. Tengo libros de crianza, no sé qué, que es que no me lo he leído. Me estoy leyendo ahora los cursos para ayudaros a vosotras. Y de paso, estoy leyendo los de las rabietas y cosas que a mí también me van a ir bien y cosas que ya he practicado, digamos, y que me han ido súper bien. Pero me he dado cuenta de esto. O sea, yo no me formé, entre comillas, no me preparé. A mí el tema de los trastornos del sueño de Biel cuando empezó a los cuatro meses, que además coincidió con la pandemia, con el confinamiento, que a mí me mató. O sea, yo estaba, de verdad, había días, bueno, yo llego un par de días me di golpes con la cabeza en la pared de desesperación absoluta, de no saber qué hacer ya. era muy bestia, muy bestia. Hay gente que me dice los tres primeros meses son muy duros porque duermes solo tres horas. Digo, ¿tres horas? Yo estuve diez meses durmiendo cuarenta y cinco minutos máximo seguidos. Diez meses. Y hay gente que está peor. Cuando lo he dicho, hay gente que me ha dicho en mi perfil en mensaje privado, hay gente que me ha dicho yo he estado tres años durmiendo una hora máximo seguida. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, a mí esto me pilló de sopetón. Yo tengo amigas que pasaron el embarazo por la misma época que yo y que las conocí en los talleres de preparto o de posparto, que después estábamos en contacto por WhatsApp durante el confinamiento. Ellas se habían quedado embarazadas de manera natural en su casa y ellas sí vivieron un embarazo, bueno, con sus molestias y sus cosas, ¿no? pero mucho más tranquilo y sereno y ellas durante esos nueve meses de embarazo se estuvieran formando, se estuvieron informando, estuvieron leyendo. Para mí ellas, después, cuando yo ya tenía bien, ellas eran mi Google, ellas eran mis cursos online. Yo les preguntaba a ellas y yo me sentía y digo, tía, pero si tú tienes diez años más que ellas y es que no tienes ni idea de nada, pero ¿dónde vas? Tantos años, tantos años buscando al niño y ahora no sabes qué hacer con el niño, ¿sabes? Y yo me sentía mal, o sea, yo me llegué a sentir mala madre, como que no me había preparado para lo que venía, ¿sabes? Y todo esto, esta cosa del bundle me lo ha hecho recordar, sobre todo, cuando vosotras empezasteis a decirme esto. Empecé a pensar, hostia, es que es verdad, cuando estás dentro del tratamiento tienes tanto miedo que no quieres hacer nada que pueda perjudicar y además tampoco tienes como la concentración como para hacer las cosas, porque estás demasiado metida en el tema, ¿no? Y eso es lo que yo después pensé, ¿ves? El curso este de Miriam Tirado, que es el primero que os he anunciado, porque para mí es como el must, ¿no? Es como, eso para mí es básico, porque te da una paz, una serenidad, además como ella habla, como hablan la madre, todo, ¿no? O sea, para afrontar un camino hacia la maternidad, un tratamiento de fertilidad, ellas hablan también de esto, ¿no? Que hay recorridos hacia la maternidad que son más duros, más intensos, que queman más, como son los tratamientos de fertilidad, ¿no? Lo dicen ellas. Es muy importante ese equilibrio emocional. Y muchas veces, bueno, de hecho, cuando he hecho algún directo hablando del tratamiento psicológico durante los tratamientos de reproducción, ¿cómo es eso? asistencia psicológica o terapia, ¿no? Durante los tratamientos de reproducción asistida. Que yo no hice y que ahora, a toro pasado, pienso que me hubiera ido bien. ¿Por qué me hubiera ido bien? ¿Que estaba tarada? No, no estaba tarada. ¿Me afectaba y tenía problemas en mi vida diaria por este tema? Considero que no. ¿Las hormonas me afectaban? No. Pero es cierto que yo llegué a mi maternidad agotada, muy feliz, pero también muy cansada emocionalmente. Y me di cuenta cuando pasó lo del confinamiento. Llegué a mi límite, llegué a mi límite. Y entonces no tenía ni momento para psicólogos ni para nada. Ya estaba aquí el bebé. Ya estaba aquí. Y ahora era agárrate los machos y tira para adelante con lo que tienes. Así que yo me doy cuenta ahora de que hubiera tenido que hacer cosas diferentes, de una manera diferente. No lo digo por el band, lo repito. Lo vuelvo a repetir. Lo digo porque me doy cuenta de que un acompañamiento psicológico me hubiera ido bien. Yo lo fui a buscar cuando estaba mal con mi pareja. No por la reproducción asistida, sino porque estaba mal con mi pareja. O porque se murió mi perrita y yo me moría por dentro. Estaba fatal. o porque me empecé a enamorar de un chico cuando tenía pareja aunque no iba bien pero yo quería a mi pareja y era como ¿qué está pasando? Esto no me ha pasado en la vida. ¿Qué está pasando? Que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Pero yo no fui al psicólogo para... Yo voy a necesitar apoyo yo para gestionar todo esto, ¿no? Para hablarlo, para vaciarlo, para tener alguien con quien hablar de esto y no hablar con familia, con amigos que a lo mejor no te entienden del todo, ¿no? Ahora me doy cuenta de que hubiera sido una buena idea. Igual hubiera llegado a la maternidad más ligera de peso, ¿no? Con una mochila un poco menos pesada. Y me hubiera ido muy bien saber determinadas cosas. Yo he tenido mucha suerte con Biel de que come estupendamente, de que no ha tenido problemas con el tema de la lactancia. Se agarró desde el primer momento. Pero, por ejemplo, mi amiga Yael, que por cierto ya ha tenido a su pequeña Lía, que es un amor, es un bollito rosa, súper cuco. Cuarta, cuarta peque. Ella dice, pues bueno, he tenido tres hijos, ahora ha llegado la cuarta de sorpresa, como quien dice, como quien dice, no, de sorpresa, porque no se la esperaban. Y no se agarra el pecho. ¿Qué hago? Y yo le decía, digo, pues no sé, tú tienes tres hijos, tú sabrás. Claro, una cosa es, una cosa es una primeriza como yo, que decía, por favor, ¿sabes? A ver si me pasa algo de esto, ¿cómo hago? Pues leerlo antes me hubiera ido muy bien. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y la comida igual, ¿no? Hay muchas cosas, muchas cosas. El tema de la gimnasia, yo no hice deporte, yo estaba en el paro, ya sabéis, ya lo he contado varias veces, ¿no? Yo hice el tratamiento cuando tenía un trabajo, lo empecé a hacer, antes de la transferencia me despidieron, reestructuración de empresa, dijeron, y después me hice el tratamiento, encontré trabajo, me dieron el positivo cuando estaba en el trabajo nuevo, visto lo visto, yo no me creía nada, yo pensaba, bueno, esto igual lo pierdo en cualquier momento, yo voy a hacer vida normal, no quiero que me condicionen, no quiero estar mal, no quiero perder el trabajo por estar pensando en el tema del embarazo, trabajé a saco, pero a saco, hice un montón de horas, y cuando dije que estaba embarazada de tres meses, la jefa, la propietaria, me despidió, sabiendo que era madre en solitario, simpática la mujer, un amor, te quiero Rosa, un amor, pero en ese momento me quería morir, o sea, un miedo atroz, atroz, pero después tengo que decir que viví un embarazo maravilloso, relajada, disfruté de dormir, de comer, de alimentarme, de pasear, de estar con mi perro, intenté hacer cursos de adiestramiento con el perro para que cuando llegara el peque, pues el tirara menos por la calle y tal, pero los miedos seguían ahí, yo seguía sin pensar en nada y no quería hacer nada que pudiera llamar a la mala suerte, de hecho, yo no miré ropa de bebé, ni preparé nada para Biel, hasta el sexto o séptimo mes, más o menos, imagínate, imagínate el miedo que tenía, después ya cuando vi que pensaba, bueno, si nace prematuro, aquí ya puede sobrevivir, pues venga, me voy a soltar un poco la melena y ahí ya empecé a mirar pues ropita y cositas, le pinté el mural de la pared, empecé a hacer cositas cosiendo, haciendo manualidades, le hice los cuadros, le hice su libro de fieltro, que os lo tengo que enseñar, que esto todavía no os lo he enseñado, súper mono, bueno, empecé a hacer cositas, ahí ya me solté la melena y después ya llegó él y ya no podía hacer casi nada más, no da la vida para más, después encontré trabajo gracias a una amiga que trabaja en una ETT al octavo mes de Biel, yo gracias a que demandé a la jefa, digamos, por despide improcedente, obviamente, tuve una indemnización y con esa indemnización pude vivir porque no tenía paro, acababa de llegar de Italia como quien dice, no tenía paro, pude vivir durante el embarazo y los ocho meses de Biel, me quedaban mil euros en el banco, lo justo para un par de meses de hipoteca, prácticamente, o un mes más comer, así que estrés tenía, tenía, pero estaba muy feliz por el embarazo y bueno, lo iba pasando, no quería mirar más allá de lo que tenía y mi prioridad era cuidar de mi barriga, de mi embarazo, estar bien, estar serena y que el bebé estuviera bien y acompañarlo y todo, pero se me olvidó que había cosas que después vendrían y que podría necesitar ayuda y es eso, o sea, si llega a problemas con la lactancia, pues, ¿qué haces? Pues si tienes el curso ya, lo tienes, ¿sabes? Claro, si fuera dices, hostia, me tengo que comprar el curso de este, el curso de este, el curso de este, el curso de este, me voy a gastar una pasta y no sé si me voy a quedar embarazada o no, dices, no lo hago, me ahorro este dinero para los tratamientos, vale, sí, pero 55 euros, coño, que son unas botas, ¿sabes? O sea, esto sí que, yo lo compraría, lo tendría allí, me lo descargaría todo, que me estáis preguntando también, pero me lo tengo que descargar ahora, después, no sé qué, no sé cuántos, yo, de la manera que yo soy, que tengo la cabeza, donde Cristo perdió la zapatilla, yo, me los compraría, me los bajaría, me daría de alta en todos, me los bajaría todos y después, los que no me interesan, ni me los miro y los que me interesan, ya los tengo y no tengo que pensar, se ha pasado un año, un mes, dos meses o, no, me los bajo todos y ya está, ¿sabes? Pero bueno, espera, veo una pregunta, pero no llevo gafas, necesito ir a por las gafas, se me ha resfriado el té, un momento, voy a por las gafas, bueno, como veis, voy en pijama, estupenda yo, a ver, espera, que Rosa Maestro nos está diciendo por aquí, yo dudaba si hacer otro tratamiento o adoptar en Marruecos y en ese momento pasó un autobús con una publicidad enorme del turismo en Marruecos que decía ven a Marruecos y ella se baja a Marruecos, ostras, esto es muy fuerte, cuando pasan estas cosas es increíble, hombre, Rosa, yo creo que eso ya era como señal divina, más que, a ver, aquí, espera un momento, aquí hay dos comentarios, a ver, yo mira, mira, mira que dice, pregunta, ¿dónde está el truco o la letra pequeña? porque nadie regala nada, ¿no? Llámame desconfiada, jeje, totalmente cierto, yo también lo pensé y por eso contacté a varias de las chicas que están en el curso, digamos, ahora esto porque se me ha ido para aquí, no sé, me salen aquí todas las letras estas, no sé, bueno, me salen aquí todos los nombres, bueno, pues sí, yo también lo pensé, yo soy muy desconfiada, muy desconfiada, entonces lo pregunté y lo que me dijeron era que prácticamente es solo una semana, ¿vale? son unos cursos que ellas ya tienen hechos, no es un curso que han hecho a posta para esto, o sea, es un curso que ya está hecho, entonces, ellas, estas, estas profesionales con estos cursos ganan, a este precio obviamente, ganan en visibilidad, digamos, ¿no? y se llevan una comisión pues por los cursos vendidos o lo que sea, ¿no? Claro, cuando es mucha gente que compra, pues ellas van aumentando la comisión, digamos, ¿no? pero bueno, supongo que igual tienen acuerdos también por otros lados o otras historias, no sé, pero sí, sí, de cara a nosotras, o sea, esto funciona y es así, o sea, tú te bajas todos los cursos, los tienes bajados y yo lo he hecho, o sea, yo me lo he comprado y me los he bajado, ahora ya poco a poco me tengo que ir viendo otros que todavía no me he mirado pues para niños mayores porque no es tanto el perfil de mío ni vuestro, me he mirado todo lo que yo he pasado para ver si a vosotras os podía ayudar y después he mirado lo que a mí ahora me interesa que es el tema de rabietas que sé también que muchas tenéis dos hijos hay también algunos que hay pues cómo gestionar los celos entre hermanos para las que vais a por el segundo hay también que me hizo mucha gracia pues el de juegos multi especie de bebé y perro a ver pues como yo por ejemplo veo que Biel es un poquito brutote y se sienta encima de Bichu como si fuera un caballo pues no ¿sabes? entonces ¿cómo hacer? pues para que juegue para que respete al perro para que el perro no pase miedo porque muchas veces pasan miedo dicen ostras no le puedo hacer nada porque es el bebé de la casa pero a mí me está agrediendo este bebé y bueno para mí Bichu es como otro hijo mío un poco más trasto que el otro pero es importante en fin que son bueno es que no quiero hablar del tema cursos y para mí era importante esto lo de que me he dado cuenta de que a ver Barcelona caro muy buena puntualización es verdad que por no querer ser gafe queremos poner la mente en blanco pero luego nos pasa factura exacto es que a mí me ha pasado a mí me ha pasado con el tema del sueño y me ha pasado ¿sabéis? otra cosa que ahora os lo diré también a nivel psicológico otra cosa una vez comprado ¿a qué te refieres con que tengo un mes para daros de alta? ah no pero esto ya me lo habéis dicho sí ya os he preguntado ya os he contestado de la historia ah y cuando me decís yo lo compro por ti lo compras por mí pero porque te gusta porque porque realmente ves que es algo positivo o sea si lo hacéis por mí no ¿vale? si queréis hacerme un favor a mí venís a Barcelona y me invitáis a una copa de vino eso me gusta más ¿vale? yo lo que quiero es que si lo compráis es porque estáis convencidas de que os gusta y cuando veis todos los cursos que ponen allí en el link que os paso que están allí todos los cursos y tal decís hostia que guay que interesante le voy a sacar un montón de provecho ¿sabes? además es que allí pone el precio del curso es que veis que una cosa que vale ciento y pico yo ahora la estoy comprando junto con otros setenta por cincuenta y cinco coño es que vale la pena yo por eso me quedé como diciendo espérate espérate que lo estoy entendiendo mal espera es que estoy mirando las manos mira a mí la racaleta que me dice hermana mayor descargar setenta y cinco cursos entiendo que necesitas mucha memoria del ordenador no 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 porque además son pdf la mayoría algunos son vídeos lo que pasa es que los vídeos los he visto directamente en youtube entonces es como que no sé esto como se puede guardar lo tengo que mirar a ver si lo puedo guardar porque yo los he visto y ya está ¿sabes? como eran pasados que ya no me interesan para mi presente digamos pues esto no lo no lo he visto el enlace del directo de ayer sí claro lo tienes en el destacado de directos ahí está porque como lo hicimos desde el perfil de tengo una estrella pues está allí en su feed en su muro pero yo siempre lo pongo en stories y de stories lo pongo en el destacado directos lo que pasa es que se queda claro el último directo tienes que pasar todos tic 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 con el dedo pero bueno es un poco rollo vale lo que os quería decir otra cosa que me ha pasado factura el no pensar en el futuro y hoy es algo que hoy he hecho una cosa muy bonita a la hora de comer he ido a la guardia de Biel a la escuela infantil de Biel y he tenido la primera reunión con su tutora he hecho reunión de mamá y tutora que me ha hecho mucha ilusión estaba como súper emocionada y bueno y me ha explicado pues como ve a Biel en la clase que es un niño súper dulce cariñoso que sabe muy bien lo que quiere y lo que no que se planta si le quieren quitar un juguete y todas estas cosas y bueno me ha dicho cosas del tema comida que come súper bien y yo no me digas se le zampa todo es que come yo tengo un plato alguna porción así como de adulto en plan seria yo no como mucha cantidad y entonces le pongo dos terceras partes a él y una tercera parte a mí o sea es que al final se termina comiendo lo suyo y parte de lo mío es que yo como menos de lo que debería comer ya tendré que pensar en dos porciones de adulto es una locura pero bueno bueno total que estaba en la reunión que me enrollo estaba en la reunión con la tutora y entonces me ha dicho bueno que él tiene muy claro lo que quiere lo que no quiere y tal y ahora lo que hay que regular es el volumen que utiliza cuando no quiere algo ¿vale? porque pega unos gritos que se queda todo solo o sea es que se queda tumbado allí ¿sabes? pega unos gritos que no veas y ahí mi cabeza ha hecho un clic y me he trasladado a mi infancia porque mi padre con quien no tengo relación desde hace casi 15 años de bueno siempre pues gritaba ¿no? o sea yo a mi padre tenía pánico de pequeña pánico no me había pegado nunca pero sí que había pues gritos violencia corporal digamos ¿no? mirada como de asesina ¿no? como si te te fuera a matar en cualquier momento ¿no? golpes en casa que si romperon una mesa una puerta o cosas así ¿no? yo le tenía pánico después le cogí manía después me dio pena y al final no lo quise ya volver a ver se acabó lo que se daba fuera de mi vida no quiero saber nada de ti y se acabó y cuando ella me ha dicho esto de los gritos de Villar y tal yo sé que cuando yo pierdo los nervios también le pego cuatro gritos ¿vale? ahora me estoy relajando más también el tema del cambiar la rutina del sueño otra cosa importante que hay aquí en el bundle hay los cursos del sueño super chulos también está muy bien cuando he cambiado la rutina del sueño ha mejorado mucho su comportamiento yo he estado más tranquila porque él también ha estado más tranquilo es como que nos alimentamos mutuamente del estado anímico del otro ¿no? entonces yo soy la adulta yo tengo que poner la paz pero si yo estoy pasada de vueltas pues me cuesta poner la paz y a mí me sale el grito no como mi padre no tengo mirada asesina no le amenazo no doy golpes tal ¿no? pero sí que tengo ese miedo de que él se pueda sentir amenazado por mí ¿no? y se lo he dicho a la tutora ¿no? me he dicho mira a mí de pequeña pues me pasaba esto y tal y yo tengo este miedo entonces si tú ves que Biel tiene alguna cosa que me tengas que decir oye dímelo por favor ¿sabes? y me ha dicho que no que no que para nada que lo que grita es por la vitalidad y por tal pero que no para nada pero yo me he dado cuenta y de hecho ahora lo veo porque me vuelvo a emocionar yo me he dado cuenta de que yo tengo un problema con esto o sea yo tengo un problema con el miedo que tengo de pasarle a mi hijo lo que a mí me pasó mi padre digamos ¿no? y eso es algo que creo que también si a lo mejor hubiera ido a terapia de una manera consciente antes ¿no? del embarazo y todo igual hubiera llegado más limpia más más centrada no sé con menos peso en la mochila lo mejor ¿no? o sabiéndolo gestionar mejor no lo sé la verdad así que yo os recomiendo la terapia la terapia en la búsqueda de maternidad ese apoyo psicológico especializado ¿vale? que sepan lo que es los tratamientos de fertilidad si estáis haciendo donación de gametos de embriones óvulos espermatozoide da igual especializado ¿vale? en ese tipo de reproducción asistida también porque no es lo mismo no es lo mismo ¿vale? y después algo que que os permita vivir el proceso en paz y serenidad o sea para mí eso es muy importante todo esto que podáis hacer ahora si hacéis no sé yoga si hacéis mindfulness si hacéis meditación de no sé qué lo que sea ¿vale? todo esto que hacéis ahora es un trabajo que os va a servir para después es igual que lo que hoy os decía con los hipopresivos o sea si hacéis hipopresivos antes vais a tener toda la parte del abdomen mucho más duro el suelo pélvico mucho más entrenado también yo no he hecho nada yo no he hecho deporte en mi vida más que ir a pasear o ir de compras es que no no hago entonces ay qué suerte que no sé qué si vale perfecto mucha suerte pero el cuerpo en algún momento lo va a notar y se va a resentir de esto ¿no? cuando he visto que había los ejercicios de los hipopresivos he dicho Noemi no tienes excusa te vas a poner a hacer hipopresivos aunque sea por la noche antes de irte a dormir se acabó ¿sabes? o sea tengo que hacer algo tengo que hacer estas cosas ahora ya tengo el curso aquí no tengo que ir a buscarlo ya lo tengo lo tengo pues ya está lo tengo liquidado y lo voy a hacer ¿sabes? hay cosas que sí que creo que van bien hacerlas antes de para estar preparada para luego es que es una tontería no, no es una tontería parece una tontería lo de la alimentación igual es lo que os ponía hoy en los stories que hoy he tenido mucho lío y he podido hacer muy poco pero pero os lo he puesto en los stories los tres que así para mí son más importantes con el tema de la preparación al embarazo la alimentación hoy una chica me ha mandado como media hora de audios explicándome todo su recorrido ha sido súper maja o sea un amor me decía perdona no lo vas a escuchar cuando veas tantos audios yo decía ¿cómo no te voy a escuchar? chiquilla con todo el tiempo que has ocupado para explicarme algo lo mínimo es escucharte ¿sabes? claro que te voy a escuchar y me los escuché todo todos y y ella me me decía ¿no? estaba súper concentrada con todo el tratamiento todas las cosas no hacía nada no vivía no tal el trabajo concentrada con todo el tratamiento no se hace nada no se hace nada no ves más allá el apoyo psicológico es súper importante esta chica lo necesita lo necesita estuvo a punto de separarse porque estaba ya que no podía con su alma no sé la verdad es que se pasa muy mal y solo se sabe cuando se pasa es así a ver que veo a alguien que hace algún comentario más ¿puede recomendar algún psicólogo por la zona de Barcelona para apoyo en los tratamientos? a ver yo tengo contactos de psicólogos sí tengo contactos de psicólogos pero a ver es que hoy en día no sé yo es que lo haría todo online la verdad porque no te mueves de casa de alguna manera yo también con el tema yo he hecho alguna terapia online con Juliana Baccino que os la recomiendo siempre porque ella es especialista en familias creadas por reproducción asistida donación de gametos y la verdad es que me gusta porque hablo desde mi casa yo he ido a psicólogos por otras historias por el tema de la pareja por el tema de bulimia cuando sufrí de bulimia y tal muchos años y estar en un despacho es como un poco más incómodo es como tienes que ir vas sabes que vas a ir al psicólogo y tal en cambio estás en casa te conectas hablas con esa persona estás con tu taza de té sentada en tu sofá como ahora estoy aquí con vosotras es como si estuviera pues eso es que estoy en casa sabes yo os puedo pasar contactos si son en Barcelona o no eso no lo sé pero bueno os los paso vosotras cualquier cosa me preguntáis y yo os paso ¿vale? siempre vamos bueno no sé si me queréis decir alguna cosa vosotras me parecía importante compartir esto porque porque es una pena es una pena vivir tan coartada ¿no? tan acobardada creo ¿no? no nos permitimos disfrutar del embarazo ¿no? pero yo creo que podemos hacer algo por cambiar eso yo creo que la mente la podemos la podemos dominar entre comillas es normal tener miedo cuando has sufrido abortos es normal tener miedo cuando llevas tantos negativos cuando ya no sabes qué vas a hacer cuando cuando estás muy mal es normal pero también es normal poner remedio ¿no? no sé yo lo veo así ya veo más mensajes pero tengo que buscar cuál es el nuevo a todos nos preocupan las mochilas a mí me preocupa el tema de la comida también pues sí no no es que es muy bestia yo también yo sufrí bulimia durante pues de los 18 hasta los 28 años que se dice pronto los peores años fueron los últimos muy muy bestia muy bestia o sea tenía aquí duricias tenía así como como si se hiciera un callo aquí también se me hacían cortes o sea muy mal y decidí ir al psicólogo bueno yo fui al psicólogo varias veces por este tema pero no nunca funcionaba ¿no? y al final decidí ir al psicólogo porque quería ser mamá era cuando estaba con esa pareja que estuvo muchos años y quería ser mamá y yo dije yo no quiero que mi hijo tenga una madre así que no se controla que tiene esta ansiedad que que no se quiere de esta manera porque yo no me quería no me quería para nada o sea yo no me di cuenta de que yo me miraba al espejo y no me veía yo yo miraba lo que estaba haciendo miraba los dientes cuando me limpiaba los dientes miraba el pelo cuando me peinaba miraba la ropa esto cuando me ponía la ropa pero no miraba mi cuerpo no me veía yo porque no me quería ver no me quería no me gustaba no me quería y me parecía todo horrible y fui al psicólogo especializado en este tema y finalmente lo solucioné dicen que siempre queda algo yo la verdad es que gracias a Dios quizás los primeros dos años tuve algún intento así como de ganas de de tirarme otra vez a la calle con esto pero después ya nunca más nunca más pero es cierto que yo me alimento fatal como fatal tengo que mejorar todavía el tema de quererme vale no de no que no que no me guste una cosa así ahora pues me me quiero digamos no pero es cierto que me cuido poco y esto es algo que comenté en el directo que hice del autocuidado que os lo dejaré por aquí también un día de estos otra vez porque vale la pena fue un directo muy 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 bonito que hice con Alejandra y esto es algo que tengo que trabajar ¿sabes? a nivel psicológico del autocuidado que no me refiero a cremas o sea es mucho más es mucho más es poner límites a cuando la gente pretende de ti cosas que no debería pretender y tú tragas ¿no? es hacer horas extras en el trabajo cuando no deberías es aceptar que la gente te diga cosas y que tú no contestes no o sea el autocuidado es quererse a uno mismo ¿no? en todos los sentidos en darte tiempo para ti en poner límites también a tu hijo ¿no? cómo te habla cómo te trata lo que le puedes permitir y lo que no ¿no? el autocuidado es mucho más complejo de lo que parece ¿no? muchas veces lo lo resumimos en vete al gimnasio ponte una cremita y a lo mejor pues sale un día a la semana con tus amigas no es mucho más y yo creo que en eso tengo que trabajar un poco porque sigo sin cuidarme demasiado ¿vale? he mejorado con el tema de la comida o sea ahora estoy comiendo con biel y esto me permite comer más y tal y comer mejor sobre todo pero por ejemplo al mediodía que él está en su escuela pues hay muchos mediodías que no como no como ¿por qué? pues porque trabajo, trabajo, trabajo trabajo, trabajo y a lo mejor pues si me cojo la pausa lo que hago es que me dedico a contestar los mensajes de Instagram o a lo mejor subo unos stories o a lo mejor preparo no hoy he ido a la reunión me he hecho un sándwich y me he ido a la reunión con la tutora no he comido comido ¿no? pero bueno lo que decimos la última de la lista soy yo tengo es cierto que biel es como lo primero ¿no? pero yo también debería estar en el primer sitio ¿no? y eso ahí tengo que mejorarlo no sé yo creo que que podemos mejorar siempre podemos sin machacarnos sin culparnos simplemente analizando lo que podemos hacer mejor lo que podemos cambiar para estar mejor para ser una mejor versión de nosotras mismas ¿no? de nosotros mismos porque vale también para los hombres esto y sí que creo que en este que en el bundle pues hay cursos que a mí también me hacen bien por ejemplo el curso de Miriam Tirado que es dedicado a la gestación no sé qué y tal a mí me funciona un poco rollo meditación un poco para reflexionar para tener esos momentos de conexión conmigo misma digamos ¿no? me gustó mucho por eso y enseguida pensé esto es ideal para los tratamientos de reproducción asistida ¿sabes? por eso lo posee rápido y después hay otros cursos pues que también hay uno sobre economía que este todavía no lo he visto pero me parece muy interesante y este lo quiero bichear porque quiero quiero ver qué es lo que dice exactamente el curso ese me pica mucho la curiosidad porque a lo mejor también a las mamis solteras ese curso nos puede o las mamis que vais a por el segundo y que decís no sé si podré no sé qué no sé cuántos ese curso de economía igual puede ser también una muy buena cosa tengo que mirarlo todavía no os lo he puesto no os lo he recomendado porque todavía no lo he visto así que yo de momento me callo pero tiene buena pinta la verdad es que sí no sé no sé si me queréis decir alguna cosa más me parecía importante deciros todas estas cosas porque son reflexiones que al final es lo que le diría a una amiga ¿sabes? o sea a mis mejores amigas que a veces pues hablamos y del sexo de los ángeles que dices ¿de qué sirve esta conversación? ¿no? pues de nada y de mucho porque al final pues eso encontramos motivos o razones en cosas que hacemos o que no hacemos y que nos pueden pasar factura digamos y eso es una pena es una pena a ver a ver a ver si me decís algo más por aquí y si no cierro el chiringuito no no me decís nada más ya está ya me lo habéis dicho todo bueno guapísimas pues nada os dejo tranquilitas esta noche y os mando un beso enorme y nada que nos vamos viendo un besito os quiero un montón chao chora hay que ver si no hay que ver